El martes 7 de junio, la caravana por la paz encabezada por el poeta Javier Sicilia, tenía una cita con habitantes de la ciudad de Monterrey, en la esplanada del colegio civil, en el centro de la ciudad. Ante la demora de casi 4 horas de la caravana, algunos, desde el templete, manifestaban mediante expresiones musicales su sentir sobre la situación que impera en la ciudad. Otros espectadores esperaban pacientemente sentados en el piso. O bien, escuchaban atentamente los versos de jóvenes poetas. Al filo de las 9 de la noche, la caravana finalmente llegó al lugar, con miembros de la prensa anticipándose a la llegada de los viajeros. No están solos, no están solos, no están solos. Al grito de no están solos, los asistentes al evento dieron la bienvenida al poeta Javier Sicilia, así como a los familiares de las víctimas que viajaban en la caravana. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Se ven! ¡Se siente! ¡Cicilia está presente! ¡Se ven! ¡Se siente! ¡Cicilia está presente! 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 ¡Camará! Un gran ánimo, un gran aliciente, que estén todos ustedes aquí. Hoy le damos la más... Ya en el templete, Sicilia y los demás miembros de la caravana también recibieron palabras de bienvenida por parte de los organizadores del acto público. Bienvenida a esta caravana, le pediremos a la compañera Ana González, lea el texto que hemos destinado para dicho fin. Compañeras y compañeros de la caravana del consuelo por la paz, con justicia y dignidad, sean bienvenidos. Entre las personas que acompañaron al poeta morelense en el templete, destacaron Rosario Ibarra de Piedra, senadora y actual activista de la Asociación Civil Eureka, así como la presencia del doctor Otilio Cantú. Envían al compañero Javier Sicilia, no solo como el poeta que verse a líneas en la acción, ni como el padre que ha perdido tanto... Los testimonios de los familiares de las víctimas señalaron la importancia de contar con una sociedad sensible a los acontecimientos y empática al dolor de la pérdida. No está sola, no está sola, no está sola, no está sola. Les doy las gracias al señor Sicilia, que Dios lo ayude en este camino que lleva y que Dios lo bendiga. A todos los que tenemos nuestros hijos o nuestras familias desaparecidas, que Dios nos ayude a encontrarlos por piedad, señor, que nos ayuden. El día de hoy quiero felicitar al señor Sicilia, tenía ganas de verlo. Lo quiero felicitar por la lucha que han cabezado y le pido a Dios que lo ayude y lo guíe. Y hoy le quiero dar un pequeño obsequio, tal vez muy pequeño. Es un botón, así como mi hija, hacía corazoncitos, hacía tarjetitas y me decía, papá, eres el mejor papá del mundo, te quiero. Yo le quiero dar este botón para que él se lo lleve en su camino y que se recuerde cuando lo traiga en el pecho, se recuerde que trae un ángel. ¡Fuerza a todos! 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 Además exigían justicia a las autoridades federal y estatal, como en el caso de Melchor Flores, padre del vaquero galáctico. Hasta Juárez, estoy aquí para exigir, ya no para pedir, porque ya me cansé de pedir, casi de implorar a la justicia, a las autoridades de Nuevo León y no me han hecho caso. En el acto público, el poeta recibió de manos de organizadores la contribución de organizaciones locales al Pacto Nacional. Se tiene que resolver, pero lo más importante es que no son números, tienen nombre y tienen apellido. Esta lucha apenas comienza, porque no va a terminar tan fácilmente. Javier, te entregamos por escrito datos cualitativos sobre lo que hemos recabado, con apoyo de organizaciones civiles de Monterrey, para que te lo lleves al Pacto Nacional. ... Sicilia y finalizaremos con un... ...posteriormente, Sicilia dio un mensaje final. Buenas noches Monterrey, gracias, gracias por el amor que nace del dolor y que nos tiene unidos en esta plaza y nos lleva camino de Ciudad Juárez a firmar un Pacto Ciudadano que tiene seis puntos. Uno de ellos es esta demanda al gobierno federal y a las fuerzas de la justicia, llamadas fuerzas de la justicia, para que se esclarezca y se dé justicia a cada uno de estos crímenes, que se visibilicen las víctimas y que se les indemnice a quienes son inocentes y se les restituye a su dignidad. Y a quienes no saber de dónde vienen y saber qué está pasando en esos lugares que estamos fabricando delincuentes, que son muy profundos y que tienen una base en toda la corrupción que tienen las instituciones. Necesitan ser transformadas. En canto en coro, el evento concluyó, tras lo cual Sicilia y otros acompañantes se dirigieron hacia la Procuraduría Estatal de Nuevo León. La tierra, que la tierra no me sea indiferente, solo le pido a Dios Que México no me sea indiferente, solo le pido a Dios que Dios sean indiferente, solo le pido a Dios Gracias compañeros, muy buenas noches y seguimos en lucha. Gracias.